Desde la abolición de la ley Pies Secos, Pies Mojados, cientos de cubanos que intentaban cruzar por la frontera de Nuevo Laredo a Estados Unidos continúan sin respuesta alguna por parte del gobierno americano y hasta el día de hoy continúa la llegada de isleños a la frontera. Según comentarios de los mismos caribeños, el espacio que les han ofrecido en iglesias y albergues se reduce cada vez más, debido a que constantemente arriban a la ciudad más cubanos, lo que los obliga a minimizar el sitio donde duermen, el alimento que consumen y les devuelve el temor a ser deportados en cualquier momento. Algunos de ellos han salido en busca de empleos para tener un sustento mientras siguen en la ciudad. Por otra parte, hay quienes lo hacen para aportar algo de ayuda a las iglesias o instituciones que los han apoyado. Hasta el 21 de febrero se sabía que 605 cubanos se encontraban en Nuevo Laredo, pero hasta el momento no se sabe con certeza el número de isleños varados en la ciudad.